Bueno, señores, se ha, por lo menos, hay una versión oficial en torno a la muerte de Cancerbero, el rapero, bueno, que se hizo famoso luego de hallarla. Qué pena, ¿no? Tyron González, ¿no? Tyron González, pues, ha encontrado, por lo menos de forma, digo, oficial, por segunda vez oficial, justicia, de alguna manera. Creo que hablábamos aquí de que quizás la mejor forma de recordar a Cancerbero era no sabiendo realmente lo que pasó, como dejarlo así, dejar ese mito ahí y pensar que quizás sí, él decidió quitarse la vida, porque ya cuando tú acabas con la vida de una estrella, pues, no es lo mismo, ¿tú entiendes? No es lo mismo, no tiene como ese mismo brillo. Sí, pero el problema es que ni siquiera eso le dejaron, porque él lo acusaron de quitarle la vida a su amigo. Sí, 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 eso empaña la ruta al Olimpo de las estrellas. Sí, 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 eso lo complicó. Pero bueno, realmente, señores, hay una motivación, al menos una motivación, hay un relato de motivación que tiene el desenlace de esto, y tiene que ver con el fiscal general venezolano, Tarek William Saab. Tarek William Saab tiene una pinta muy de rockero, tú sabes, mides y pisón. De hecho, Tarek William Saab conoció a Cancerbero en un lugar donde se tatuaban, parece que coincidieron en un lugar de tatuajes, y ahí él habló mucho rato con Tyron González y lo admiró. Entonces, se produce el lamentable desenlace con Cancerbero y él se motiva a resolver ese caso porque él mismo entendía que no estaba claro. Y llega el fiscal general y toma esto como bandera, toma este caso de bandera y se dispuso a resolver. Eso es lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Que es la versión que ha dado Tarek William Saab. Y se ha capturado a Natalia Améstica, que era la manager de Cancerbero, y ella dio sus motivaciones, las razones de por qué cometió, no uno, sino dos, dos actos de quitar vidas. Primero a su pareja, Carlos Molnar, antes les había dado a los dos una droga, un fuerte amnésico, y cuando, bueno, y en elevadas dosis, por supuesto, y cuando ya estaban, digamos, bajo los efectos, primero se dispuso a batir a su esposo, Carlos Molnar, y Cancerbero se fue dando cuenta de lo que pasó. Ella le dijo, supuestamente, que fue un arranque incontrolable de ira, cae dormido, Cancerbero, y luego ella procede a ejecutarlo. Asustada, llama a su hermano, Guillermo Améstica, quien llega al lugar con agentes del Servicio de Inteligencia Bolivariano, ¿verdad? El Sevin, y ellos entonces proceden a armar toda una escena, donde lo que quedaría es, en conclusión, que Cancerbero dispuso de la vida de Carlos Molnar, que era su amigo, por cierto, Carlos Molnar, bajista de un legendario grupo de reggae rock venezolano llamado Zion, o sea, que tenía ya un recorrido artístico, ¿no? Y dispuso de la vida de él, y que, al darse cuenta, parece que es un arranque, ¿no? Alucinante, digamos, un episodio esquizofrénico, bueno, al darse cuenta de lo que había hecho, decidió, pues, saltar al vacío del piso 9, me parece, ¿no? Un piso 9, no recuerdo el piso donde ya estaban, pero decidió lanzarse de ahí. Esa es la versión. Entonces, luego se aparece otro cuerpo especializado que descubre que todo fue armado y decide, no, espérate, a mí tú tienes que darme 10 mil dólares para que esta vaina se quede así. Y el caso se mantuvo con esa versión que les acabo de decir, por uno espacio de casi nueve años, hasta hallar esta resolución. Por supuesto, hay muchas cosas contrastantes. La hija de Guillermo, o sea, sobrino, sobrina de Natalia Améstica, ayer también, dio declaraciones diciendo que, bueno, que eso no es cierto, que, por ejemplo, a su tío, a su tía, que habían dicho que se había ido a Chile, que nunca se había ido del país, que se había quedado todo el tiempo en Venezuela, que incluso ella siguió con su labor de promotora artística, llevando gente, ¿no?, llevando artistas allá a Venezuela, y dice que no la dejaron, que ella, su padre y su tía estuvieron en una suerte de secuestro, prácticamente, porque no pudieron verlos. Ahora, ahora. Que le asignaron, sí, ahora, ahora, sí, ahora, antes de declarar, ¿no?, y que buscaron inclusive un abogado de oficio que ni siquiera ha visto a la familia. Y bueno, ella se ha encargado de, digamos, de desmentir la versión oficial que ha dado el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Entonces, nada, aquí vamos a hablar al respecto, porque yo creo que aquí hemos declarado, hemos dicho varias cosas que, que de verdad han, han dado en la diana respecto al caso. Vamos a ver, Mario Herrera tiene una hipótesis sobre el caso. No, yo tengo un análisis sobre, bueno, podría, podría agregar mi hipótesis al final también. Bien, miren, y yo con esto hago un llamado, inclusive, a la comunidad urbana dominicana, que se están siendo manejadas o se están utilizando como influencers de momento para diferentes ámbitos a través del alcance que tienen. En este caso, especialmente en el ámbito político, donde los urbanos están teniendo cada vez más participación por el tema de influencia, su alcance y tal, que piensan que en su momento tienen algún tipo de poder real y que pertenecen al estatus quo de la gente que toma decisiones, que hay una estrecha relación entre el poder político y el poder financiero, sector privado empresarial y los políticos, que se pasan la papa caliente. En el medio están influencers como los urbanos, ¿no? Y al igual que le pasó a Cáncer Vero, entonces, en ese momento, aparentemente, había una especie de negocio detrás. Luego que no le fue funcional, se articuló una conspiración para deshacerse de él y las autoridades fueron cómplices. Evidentemente, es lo que se dice aquí. ¿Qué es lo que a mí no me cuadra? A mí no me cuadra la oportuna confesión de esta muchacha, ex-manager de Cáncer Vero, que duró 11 años dando una versión. La habían interrogado varias veces. 9, 9 años. Casi 9. Casi 10. Bueno, sí, casi 9 años. No fue 11 años que tiene... No, no, fue en el 2015. O sea, que casi 9 años. Ok. Entonces, tiene todo ese tiempo, ella con la misma versión, había sido interrogada varias veces, no cambiaba la versión, y ahora, repentinamente, de un día para otro, canta Claro de Luna. En las condiciones que ella dio las declaraciones, es evidente que hay una injerencia, una coacción de las autoridades. Y yo había dicho, aquí mismo, en este espacio, la vez anterior que hablamos del tema, de que las autoridades estaban buscando una versión satisfactoria, políticamente correcta, ¿no? No por limpiar la memoria de Cáncer Vero, no por darle paz a la familia de Cáncer Vero, nada de eso. Yo lo que vi detrás de esto es un interés político y comercial de hacerse con un nombre de una marca país, a través del nombre de Cáncer Vero, que se ha convertido en un ícono de la cultura pop, un ícono de la música popular. Así como tenemos nosotros aquí, por ejemplo, a un Juan Luis, que todavía está vivo, en el ámbito, por ejemplo, un ejemplo del ámbito musical, en Venezuela quieren a un Cáncer Vero por lo que implica el impacto de alcance que tiene en la juventud, en ese segmento de la población, que escucha el género urbano, el rap, que los políticos siempre quieren llegarle, ¿no? Él se ha convertido en un ícono. Ahora, ¿qué no es conveniente con ese ícono? Con la versión que había oficialmente, que ese era el problema, de que el tipo era un supuesto asesino y suicida, ¿verdad? Y esquizofrénico. Es verdad, eso no es conveniente, porque ese no es el ídolo a seguir. Tú no puedes venderle como un ídolo a seguir a una persona que mató y se mató. O sea, si tú agarras una investigación oficial donde limpias eso y demuestras la verdad... ¿Qué mató más que todo? Exactamente. ¿Porque que se haya matado él? No, no, tampoco. Eso es permitido. Sí, pero... Eso es parte del encanto. En el mundo del... Lamentablemente, del encanto del rostro. Sí. De la estrella. Sí, de la estrella. Pero a la hora de tú, por ejemplo, de tú tener una marca país con un ícono así a vender, si dentro de lo que tú vas a limpiar, él no suicida a nada, sino a una víctima, lo engrandece igual y tú tienes el hándicast de que tenía problemas mentales. Entonces, la intención de las autoridades era limpiar la reputación de la marca país, de la estrella, ¿verdad? No del ser humano. No de Tyro, sino de Cáncervero. ¿Para qué? Para utilizarlo. Para utilizar su nombre, para utilizar su marca. Entonces, las autoridades, para mí, se prepararon para armar eso. ¿Qué sucede? Y es lo que yo pienso. Con este caso y con la confisión de ella, por la forma en que ella lo hace, supuestamente lo que buscan las autoridades es dar una forma de cierre, ¿no? Satisfactoria para los fanáticos. Miren, ya él no es asesino, no es suicida, ¿verdad? Él es bueno. El ícono, la estrella, ya fue reivindicado. La culpable es esta. Se acabó el caso. Sin embargo, la confisión de ella, para mí, lo que oscurece más que clarecer. Es insatisfactoria. ¿Por qué? Porque lo que viene es a confirmar algo que todo el mundo estaba claro. Que esa muchacha estaba mintiendo y ella estaba involucrada más de lo que decía. Porque ella fue la única superviviente. Y no solamente la única superviviente, sino que ella no tenía ni siquiera un rasguño por parte. En un lugar donde se mató una gente, mataron a otro y después se terminó tirando. Y ella estaba en el centro de la discordia. Ni siquiera un empujón tiro ni una corta ida tiene intentando de que no le quitaran la vida al otro. Entonces, eso no cuadraba. El hecho de que ella esté involucrada todo el mundo estaba claro ahí. Ahora, ¿cuáles son las preguntas más importantes que no esclarece, que no responde a esa confesión de ella? Las más básicas. Las más básicas no responden. Yo creo que hay una. La principal. ¿Y cuál por qué? ¿Por qué dispuso la vida de Cáncervera? Exactamente. De que no la saludaba. Correcto. Que era muy frío con ella. Claro. Eso es rarísimo. Eso no responde a esa pregunta. Esa es la principal. Esa es la principal. Hay varias preguntas que están en el aire. O sea, ¿quién orquestó eso? ¿Quién está tratando de eso? ¿A quién beneficiaba la muerte de Cáncervera? Ahora, ¿por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Qué ella está buscando con eso? ¿Y quién la mandó? ¿Por qué? Aquí evidentemente, Maracayos... No, no, no. Tú vas a seguir con tu análisis. Lo que pasa... Quiero decir que yo tengo mi hipótesis y estoy seguro que la hipótesis que yo tengo es lo que ha movido todo este caso. Pero eso... Dale. Bueno, bueno que tú lo de aquí al final. ¿Qué yo sospecho aquí? Bueno. Evidentemente, cuando pasan situaciones así que dan al trate con la vida, hay dos detonadores principales que son la mayoría estadísticamente de los casos. El tema económico, por un lado, y el tema pasional, por el otro. Son los que devienen en una ira momentánea que acaba con la vida de otra persona. Pasional, económico. Detrás de esto, hay algo de los dos, o principalmente lo económico. Es lo que yo auguro, lo que veo aquí. ¿Qué sucede? No cuadra el hecho de que esta muchacha diga que ella calculó quitarle la vida a los dos. Tanto que lo calculó que preparó drogarlos para luego matarlos. Y al final, después que lo hace, se pone la mano en la cabeza, se pone nervioso y no sabe qué hacer. Y llama a su hermano. Y su hermano llega. Oh, ¿los mataste? Claro, vamos a ayudarte. Lo termina de matar y vamos a llamar a las autoridades que posiblemente sean corruptas. Oh, miren, lo que ella narra, todo es sorpresivo. O sea, primero planificado hasta la muerte de ambos. Y de ahí para allá, sorpresivo. Entonces, cuando el hermano llega, fue que, oh, mataste un pollo, vamos a hacer cena. O sea, y eso no tiene sentido por parte. Entonces, ¿qué es lo que sí tiene sentido? Que también fue planificado. Que ella iba a eso, planificado. Que su hermano sabía que ella iba a eso, planificado. Y que ya ellos habían previamente conspirado, contactando a las autoridades que iban a tapar eso. Ahora, lo que no cuadra es que si Can Cerbero, en ese momento, allá en ese sitio, no era la superestrella, y él fue víctima de una corrupción del momento para las autoridades. Pues, muerto más, ¿verdad? Lo que no cuadra es el motivo, el móvil que ella detalla ahí. Y hizo toda esa conspiración, junto con su hermano, que se prestó a eso también. Porque ella estaba aquí ya con él, porque no saludaba. Y el hermano también es verdad. Se merece que le demos para abajo porque no te saluda. Eso no tiene sentido. Ahí lo único que tiene sentido es que hay un negocio detrás. ¿Y qué pasa con ese negocio que ve detrás? Que no sé. Lo voy a dejar ahí porque no voy a descubrir qué tipo de negocio ve detrás. Pero era un negocio tan lucrativo que llevó con que la solución que ellos encontraron era acabando con la vida de Tyron. ¿De los dos? De Tyron y de Carlos. Y era tan lucrativo que ellos pudieron financiar eso, taparlo con las autoridades. Y no es verdad que ese negocio era de ellos dos. Hay alguien más, más poderoso, que está detrás. ¿Verdad? Que está todavía hoy conspirando para dejar eso hasta ahí. Y las autoridades no le importa, que es lo peor. ¿Por qué no le importa a las autoridades que están llamando este caso? Porque lucurar más a fondo en eso, lo que hace es retrasar más lo que ellos están buscando. Que es capitalizar la figura de cancerbero. Si se ponen a buscar que hay un tercero involucrado de una mafia X, que había un negocio detrás de eso, que estaban ellos involucrados, que le dieron para abajo porque se va a tapar. Si se ponen a lucurar eso, este caso va a durar dos o tres años más investigándose. Dieron, bueno, cortemos ahí. Ella es la culpable, y que está involucrado, ella es la culpable, ella es el autor intelectual. Ella de intelectual solamente tiene el término porque hizo el caso, pero es brutísima. Porque ella planificó hasta drogarlo y matarlo, después de que lo mataba, no va a saber qué va a hacer con ellos. Eso es como que tú, dame a hacer una cena de Navidad. Mata un pavo, y después que lo mata, que lo detripa, tú no sabes qué va a hacer, ni cómo se cocina. Dice, no planificó hasta ahí. Entonces, lo intelectual de ella es en el hecho, no es porque sea ninguna intelectual. Sí, yo cuando vi los videos de ellos dos, creo que están amarrados con... Creo que tienen las manos amarradas con tape rap. Hay que decir que esos videos de confesión, de esa forma, es común en Venezuela. Las autoridades ponen, cuando son casos políticos, más que todo lo ponen a confesar así, de esa forma. Y hay muchas de esas confesiones que han sido desacreditadas. En este caso, en la narración, ella comete... ¿Desacreditadas o desechadas a la hora de un juicio? No, desacreditadas por la opinión pública, porque en Venezuela la justicia... O sea, pero la Natalia, en el relato, comete un error cuando dice que les di un té a los dos. Pero luego dice, cuando Carlos llegó, es decir, vamos a ver, o estaban los dos en el momento en que tú le diste, ella le dio el té, o solamente estaba Cáncervero, y su esposo Carlos no estaba, y llegó después. Porque ella dice primero, le di un té a los dos. Después, cuando Carlos llegó... Ahí hay algo raro. Pero bien, lo que... Yo creo que aquí, el interés del gobierno venezolano de reabrir el caso, para mí, en todo momento, el gobierno sabía de los hechos. Sabía que Cáncervero no se suicidó, que Cáncervero lo mataron, y que su amigo también... Sabían todo eso, desde un inicio. Yo dije aquí, que, en un corte anterior, que lo que pasó ahí, es un hecho común en Venezuela. Un hecho común, de corrupción, donde hay una víctima, hay un victimario que tiene dinero para corromper a las autoridades, y resolver eso. Lo que pasa, que en el año 2015, Cáncervero, dentro de Venezuela, no era una figura tan popular, como para que las autoridades corruptas, cuando le hiciera el victimario, la oferta de, hey, tengo este muerto aquí, ¿qué vamos a hacer? Te voy a dar tanto, para que me ayudes. Cáncervero no era tan popular, como para que las autoridades corruptas, lo vieran y identificaran, no, este es Cáncervero, no, espérate, yo no me voy a meter en ese lío, a menos que, por 10 mil dólares, no, Cáncervero, por Dios, no. Esto evidencia que Cáncervero, era un hombre, un artista, muy conocido, dentro de un género, muy reducido en Venezuela, es decir, no tenía impacto social, y eso hace que estas autoridades, acostumbradas a lavar casos así, de personas que nadie conoce, pues, fueron casos más. Eso yo lo dije aquí, antes de que saliera esta versión. Eso pasó. En ese año, en el 2015, la fiscal general de Venezuela, era Luisa Ortega, y Luisa Ortega, era una, una funcionaria, del equipo de Chávez. Una vez, cuando Chávez desaparece, que toma el poder, Maduro, y que Maduro se ha obligado, a aliarse, con Diosdado, porque Maduro, era un hombre de Chávez, pero, en tiempos de Chávez, Venezuela estaba dividida, en dos poderes, Chávez, y Diosdado Cabello. Chávez desaparece, deja Maduro, y Maduro, se tranza, con Diosdado. Maduro dice, no, yo no voy a luchar con Diosdado, yo me voy a transar con Diosdado. Por eso, en Venezuela, ahora, el poder, quien lo maneja, realmente es Diosdado Cabello. Chávez se tranza con Maduro, pero, muchos funcionarios, que pertenecían al grupo de Chávez, no se transaron con Maduro. Y una de esas funcionarias, fue, Luisa Ortega, que era fiscal, en el año 2015. Le hicieron una vuelta, a Luisa, la acusaron, ¿te acuerdas cuando Diosdado conformó la Asamblea Constituyente, y hizo un lío ahí, y se propagó con el presidente de la Asamblea Constituyente? Bueno, entre todas las cosas que hizo con ese poder, fue acusar a Luisa Ortega, de haberse robado unos 200 millones de dólares, con PDVSA, hay un contrato ahí, acusar al esposo de ella, de extorsionar, Luisa, inmediatamente cuando la acusan de eso, sabe lo que le viene, y se va al exilio. Se va al exilio, empieza una campaña, de dar, entregar documentos, a presidentes, por ejemplo, fue a Brasil, entregó documentos que probaban el caso de corrupción de Odebrecht y Venezuela, con Maduro, y Diosdado, fue a México, a entregar pruebas, a dar conferencias, todo eso, o sea, se convirtió una enemiga del régimen de Maduro, y una promotora de todos los casos de corrupción, y de violaciones de derechos, y todo eso, tenemos otra enemiga del régimen de Maduro. Pasa el tiempo, la fama de cancerbero va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta el punto que, se dan cuenta en Venezuela, de que el caso cancerbero, lo van a explotar, en el extranjero, y que, posiblemente, Luisa, tenga, respuesta de eso, también, como parte de, todas las denuncias de corrupción que ella tenía, porque, vamos, ella era la Procuraduría General de Venezuela, que es un país grande, y estos casos de corrupción, puede, puede que ella no tenga conocimiento, porque, además, el SEBIN, SEBIN, es la policía, que ella no controla, es la policía bolivariana, ¿me entiendes? Entonces, se dan cuenta de que, este caso de cancerbero, que está creciendo, que está tomando tanta fama, y que cancerbero, y que, dice, coño, pero esto, esto Luisa, lo puede también incluir, dentro de su agenda, de campaña sucia, con el régimen, y cancerbero, todos los días, está creciendo en fama, y la gota, que derramó, el vaso, fue, la Rolling Stone, la Rolling Stone, se atreve, no digo que no tenga mérito, cancerbero, lo tiene, pero se atreve a poner, cancerbero, como, el rapero, el mayor rapero, de habla hispana. Es controversial eso, porque, independientemente del talento, que tenía, lo pone por encima, muchos expertos, en el rap, por ejemplo, nuestro amigo, el principal conocedor, de la cultura urbana, en República Dominicana, Alex Taylor, dice, que es un, que es, oye, es horripilante, poner a él, por encima de KCO, por ejemplo. Y es que, se está hablando, de que, ese nombramiento, de cancerbero, como número uno, en la Rolling Stone, era parte, de lo que venía, de la campaña, que venía, con toda la información, que Luis Ortega tenía, que le iba a explotar, al régimen, porque, están involucrados, autoridades del régimen. Entonces, ¿qué pasa? Eso le llega, a este fiscal general, ahora, Tarek, que tiene conocimiento, desde el primer día, porque cuando, muere cancerbero, él era defensor, del pueblo, y él se entrevistó, con, el papá, de cancerbero. Y él manejó el caso, él sabía, todo lo que había. No lo denunció, pero él sabía. Entonces, ¿qué pasa? Es cuando, entonces, se reúnen, dicen, señores, tenemos que actuar nosotros primero, antes que vengan eso para nosotros, vamos a reabrir el caso, vamos a hacer justicia, y, y, en dos días, dieron con todo, en dos días dieron, con todo. ¿Y quién era el culpable? Sí, las autoridades, ¿pero quién era la fiscal? Ah, la fiscal de ese entonces era, una enemiga de nuestro, de nuestro régimen. Y eso fue lo que motivó, lo que obligó, a que este caso, se revera. Pero estoy con Mario, cuando, evidentemente, lo abrieron, lo manejaron, hasta un punto. Hasta un punto, como dice Mario, para que ya, bueno, ya, caso cerrado, esto es lo que hay. Yo, particularmente, pienso que la historia, es de quien la escribe, eso no lo digo yo, se lo dice, Jean-Luc Godard, genio de siempre, y, al final del día, uno, uno no sabe, qué fue lo que realmente pasó, uno tiene sus sospechas, uno tiene sus corazonadas, pero esto me recuerda, al, a la película, legendaria, de Akira Kurosawa, Rashomon, donde, hay diferentes versiones, de un solo hecho, de un, caso de estupro, y también, de asesinato, de una, de una mujer, al final del día, usted, escoja, la versión, que más le cuadre, y, y nada, y si es fanático de cancerero, pues lo podrá recordar, de la mejor manera, yo la verdad, usted me pregunta, yo no sé qué pasó, yo, honestamente, yo no sé qué pasó, estos dos parece que saben bien, son parte del SEBIN, estos dos, la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden, activar campanita, comentar, y darle me gusta, para seguir creciendo. Gracias. Gracias.